Pasamos ahora a residentes en Los Cocos, en el barrio Los Guandules. Ellos defendieron la construcción de una escuela que realiza el gobierno en el sector y de la que algunos se quejan por entender que representa un peligro. La escuela está a orillas del río Sama y en la desembocadura de una cañada. Sin embargo, residentes y el encargado de la obra afirmaron que se toman todas las medidas necesarias para evitar situaciones de emergencia. Si la comunidad lo pidió aquí es porque ellos creen que es conveniente. Eso es mi parecer. Eso está bien. Eso no tiene ningún peligro porque eso lo están construyendo bien construido. Y entonces usted sabe que los ingenieros no van a hacer una cosa por la otra. Nosotros necesitamos esa escuela aquí abajo porque tenemos muchos niños que no están en la escuela y lo necesitamos. Yo tengo muchísimos años viviendo por aquí, ese río nunca se ha metido por ahí. Pero usted tiene que caminar para ese rincón y hasta que la gente tenga el grito con eso, explotando la casa. Estas personas aseguran que es justo en el sector lo que necesitan esta escuela y no entienden por qué personas rechazan su construcción. Gracias. 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 Gracias.